Pelota Purépecha o Pasarutacua, como es nombrado originalmente, es un juego de pelota que se remonta a los orígenes de los primeros pobladores de lo que hoy es el estado de Michoacán. En Veracruz, la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos es precedida por Griselda Rivera y su principal finalidad es rescatar y promover la cultura y nuestros orígenes. La presidenta de esta asociación platica acerca de este deporte. El juego de pelota purépecha es algo increíble, es la cosmovisión del origen de nuestra existencia como seres humanos. La zaponducua, que es la representación o el nombre de la pelota, la guarucua, que es el bastón con el que jugamos, son antecesores del focus. Estos juegos que tenemos son antecesores de todos los juegos que están actualmente, no descalifico ni valoro el término de ningún deporte, simplemente que tenemos nuestros orígenes y estos son la guarucua, por ejemplo, y la zaponducua, tienen la representación del sol y la luna. El próximo mes de noviembre se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro un torneo nacional de esta disciplina y uno de los jueces oficiales habla un poco sobre la forma de juego de la pelota purépecha. El equipo contrario también lo agarra del mismo. Yo llevo la pelota y tú me quieres atacar, que yo te meto cuerpo así, te espalda. Tienes que hacer esto y esto, te marcas, tú lo paras de la misma forma, tocas, y si ya tengo un espacio de aquí a donde está la línea, veo que no hay a nadie de mi compañero atrás o de un contrario, entonces ya puedo dar el bastón de otro lado así, haz todo, vámonos. Las condiciones de esto, casi es como si me dan la pelota de fútbol, lo paras, lo toco y me desmarco y esto es mi diferencia. Y esto, la diferencia de que esto se juega con otro tipo de material, por ejemplo, esto le decimos cuarucua, y esto le decimos precisamente pelota, pero esa conducta le dice uno. Y al anotar una, por ejemplo, ahorita sí le pego, ya, es una anotación y ahí no se le dice como en el fútbol, este, en gol, es este ya, Hatsiracú. Esta es una opción totalmente diferente para hacer un deporte de alto rendimiento. Para el Portal Televisión, Josafat González.